Bunger's Tour, la gira de Miley Cyrus, no deja de acaparar polémicas allá donde va. Las últimas han sido en República Dominicana, donde no les debe hacer mucha gracia los bailes, los gestos y los movimientos de la ex chica Disney, ya que han prohibido el concierto que Miley tenía previsto para el próximo 13 de septiembre. La Comisión de Espectáculos Públicos del país ha argumentado que los actos que realiza la cantante están reñidos con la moral y las costumbres y que están penadas con las leyes dominicanas. Además, aumentan la censura al vestuario que utiliza en sus espectáculos y las frases de doble sentido de sus canciones. Con esta acción, las autoridades dominicanas pretenden evitar cualquier falta de moral que pueda generar Miley Cyrus durante su actuación. Seguro que esta decisión no ha sentado nada bien a las fans de la cantante, y es que a veces el exceso de originalidad puede traer consigo un precio muy caro.